Los propios que te guardan los dientes Te chichamos ¿Cuándo tenías? ¿Cuándo tenías? ¿Cuándo tenías tu? No, para él ¿Cuándo tenías tu? ¡¿Cuándo tenías tu? Oh, ¿cuándo tenías tu? Si te, ojo, ojo, ojo Tefano Tiziano ¿Andro? ¿Di battesimo? Giorgio Pietro Marcel Massimo Giovanni Nico ¿Y giovanna? No, no, ¿es segreto? Giampaolo Homer Giampiero Fabrizio Massimo David ¡Vittorenzo! Buona, buona, tutti buona Laura a piedi? Mi sono diversita tanto tanto E ci eravamo messi a cantar E' nessuno che ci è venuto dietro Arrivano le piste, vero? ¿Credevano al caffè? Luz No Allora, niente, non sapevano cosa fare Si darsi i pugni ai gomiti Allora lui qua ha detto Ma guardate che se per me ci possiamo stengere le mani No, no, finalmente